Bienvenido a Arquiplot.com, la tienda online especialista en impresión gran formato para los mercados CAD, cartelería, fotografía y sublimación. Tinta, ¿vale? Tintas plastisol. ¿Qué son las tintas plastisol? La tinta plastisol es una tinta opaca, ¿vale? Que no se seca al aire, ¿vale? Es decir, nosotros podemos tener la pantalla con tinta, nos podemos ir a comer, nos podemos ir al día siguiente, nos podemos ir tranquilamente que la tinta no se seca. Hasta que no le planchemos a una temperatura de 180 grados 10 segundos, la tinta no se seca. Diluyente para la tinta, solo hay uno. ¿Vale? Diluyente, ¿vale? No que se quede tan fluida como el aceite, ¿vale? Que se quede brillante la tinta. Brillante. Emulsión. H.U. Violet. Esa es la que tienes que utilizar, tú. Permita, esta para base de agua como para insolvente. Diazo. El diazo es para activar los componentes de la emulsión, ¿vale? Ahora lo veremos. Cuando lo vayamos a hacer, lo veremos. ¿Vale? Recuperador de pantalla, ¿vale? Se pulveriza puro, tal cual está aquí. Cuando la pantalla está limpia de tinta, ¿vale? Para recuperarla, para quitarla de la emulsión y para dejarla otra vez a cero, se pulveriza con un pulverizador. ¿Vale? Se deja cinco minutos y en cinco minutos con una... y una manguera se limpia, ¿vale? El recuperador de pantalla. El disolvente. Disolvente que me quita mancha. ¿Qué es el disolvente que quita mancha? Pues la palabra ya lo dice. Te manchas, manchas con la mano, manchas cualquier cosita, con la pistola que tengamos ahí y luego la ponemos en marcha, ¿vale? Remove y R14. Esto es para eliminar el plastisol, para limpiar el plastisol sin necesidad de disolvente. Yo tengo la pantalla, ¿vale? La tengo que limpiar, pues la tengo que guardar, ¿vale? Hay dos formas de limpiar la pantalla. El plastisol nunca se limpia con agua, solo con disolvente o con este. Remove. Si no quieres que el plastisol vuele mucho, no quieres dejar residuos, etc., se utiliza esto, ¿vale? Se limpia todo lo que se pueda de tinta, ¿vale? Se quita todo lo que se pueda de tinta, pero siempre queda el resto. Con lo cual se coge el pulverizador, ¿vale? Se pulveriza, se deja actuar entre dos o tres minutos y ya con agua se limpia. Esto lo que hace es convertir el plastisol en estado acoso, ¿vale? Disolvente, el pase disolvente, lo convierte en pase acoso. ¿Vale? Vale. Simple es para limpiarlo sin necesidad de disolvente. ¿Vale? O limpio con disolvente siempre o limpio con remove siempre. O una u otra. Vale, vale. Hay dos formas. Si limpias con disolvente, pues generará más papel, más residuos, más olores. Si limpias con esto, pues es más limpio. Echas un poquito con agua y fuera. Vale, vale, perfecto. Se da bajo vuestro... Sí, que son dos productos que hacen lo mismo. Sí, son dos productos, lo único que uno es más limpio que el otro. Igual que limpiar aquello con la cubeta, pues es sucio. Sí, sí, sí. Esto pues pulveriza, lo pone en la maniera, limpia. Se pasa y punto. Ya está, ¿vale? Tienes esa todo bien. Luego, bueno, tienes la sardera de emulsionar, para pasar la emulsión de la pestaña. Y la masquera, con la estampada. A ver, esto es la sardera fina. Esto no es bueno. La malla de 43 y 62, para textil, o sea, pero grande. Y la malla de textil, ¿vale? Nos dará una mayor definición que la malla de 43 y 62, pero, pero, no nos sirve para este tipo de lindas. Explico. 43 y 62 nos permite utilizar platizol, ¿vale? Pues una malla con un poro muy abierto. Y la otra es para tinta vinílica, ¿no? Y la otra es para tinta vinílica, eso. Si yo meto en una pantalla de 100 hilos, yo meto tinta platizol, no pasa. Es que no pasa, es magro, es. Sí, 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 claro. Son tintas muy, 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 muy. ¿No? ¿Y la? Entonces, ¿qué pasa? En lo que es en el hilo, en el centímetro cuadro del hilo, no pasa nada. No entradía eso, claro, no entradía eso, no. Tiene que ser la otra más tinta fluida. Sí. La tinta por aquí, 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 la tinta. Pantalla. ¿De 100? Eso. 100 h, son 100 hilos, para tintas vinílicas. Con tintas vinílicas, los, ya decimos, plásticos, en nylon, panelos tuyos, panelos tuyos, panelos, esos de arrojos que me han enseñado, una tinta de 100 hilos, una tinta vinílica, para hacer pegatina en plástico, para hacer, no sé, cosas imanes, cosas rígidas, materiales rígidas. ¿Vale? ¿Vale? Para hacer imanes, para hacer pegatina, para hacer tipo de cartelería en PVC, etc. Metaquilato. Eso, metaquilato. Nilo liso, la palabra yo lo hice, nylon, nylon, para nylon, es para la española, chubasquero, paraguas. ¿Vale? 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 Esto es una emoción Entonces, se llena de agua, se agita bien el liazo y se echa en el bote Esto lo mueve bien, siempre lo muevo abajo Tiene que quedar ese color Y eso ya dura mientras se acabe el bote Cada vez que lo tienes que mover Ya, ya, pero cuando se acabe, pues volvemos a pedir y te mandan esto y aquello Lo mueve bien, perfecto Lo mueve bien, perfecto ¿Vale? Perfecto Ahora Pues nada, ahora se coge la reedera, ¿vale? En teoría habría que dejarla reposar un poquito Pero bueno, no pasa nada ¿Vale? Se mueve un poquito Se echa en la reedera Se regula, más o menos, ya, proporcionalmente por todos los sitios la misma ¿Vale? Y nada Y nada Esto es lo que hay que hacer Esto es para exmulsionar pantalla ¿Vale? Ahora Se coge la pantalla ¿Vale? Muy fácil ¿Qué hay que hacer? Coger la reedera ¿Vale? Y se la aplica dos caras Por aquí Por el tipo del otro lado ¿Vale? ¿Cómo se hace? Ni idea Sencillo Se coloca aquí recto ¿Vale? La pantalla recta Fíjate porque lo vas a hacer tu boca Vale Se coloca aquí Se vuelca un poquito ¿Vale? ¿Vale? Y se sube suavemente Y cuando estemos llegando al final Se corta ¿Para que no bote? ¿Vale? Una cara Y ahora se repite Y volvamos otra cara Igual Se coloca aquí Se inclina Y lo mismo Y cuando estemos llegando al final Se corta Para que no bote ¿Vale? Perfecto Y ahora lo que hacemos es Retirar el sobrante de la emulsión ¿Cómo se retira? Mere de cortar Pero más rápida Y sin dolcar la pancilla ¿Vale? Simplemente se corta así Ya has visto Pues ya tenemos una pantalla Uniforme Que no tiene... Que está completamente... No, 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 no tiene nada ¿Vale? Venga Otra ¿Tú crees que esto lo haré yo? ¿Bebes? Cámbeme de lado Eh... A luz directa Ahí... Entra bien... Eso... Vólcalo... Ahí... ¿Ves? Que llegue la emulsión por todos lados... Ahora... Bájalo un poquito... Eso... Muy bien... No, pero te está atiendo por allá... No, pero te está atiendo por allá... Ay, sí... Vale... ¿Ves? Eso es lo que hay que evitar... Ese trozo feo... ¿Vale? Dale la onda... Que hay que ser recto, ¿eh? Que no te vayas para los lados... Que hay que cortar los sitios... Eso... Y va subiendo, ¿no? Muy bien... Esto es bueno que esté en una... Algo que esté uniforme... Venimos hasta arriba... Y a ver... Así... Muy bien... Dale la onda... Y ahora sin inclinar la paleta... La arredera... Eliminar el sobrante... El sobrante... O si fuera una espátula, ¿no? Sí... Realmente es una espátula... Eso... Hasta arriba... Perfecto... Muy bien... Pues ya... Otra... Vale... 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 Coloca ahí... No, está bien... Si... Además... Cuando... Si no... Realmente cuando está más... Cuando empieza a subir... Esa... Esa mancha... Vale... Se vuelca... El contorno de la arredera... Al bote... Si... Sin tirarlo afuera... Muy importante... Esa... 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 Y... Cumpla... Y... Esa... Y... Vale, porque no pasa nada, la cirugía no necesita tanto miedo, pero si puede echarle un poquito por lo mejor. Si, a lo mejor si las letras son gordas, bueno, pero el aspecto vale así, y este por ejemplo, porque son las letras más finicas, ¿no? Vamos a hacer este. Ahora lo vamos por aquí. Está muy sucio, ¿está? Yo le pasé un rabo y no se va, ¿eh? Esto es una especie como de polvo de trabajo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues nada. Acertemos la luz del interruptor, luz de vacío, y esto es muy simple, igual que el otro, es el mismo procedimiento. Vamos a darle luz, ¿vale? Igual que aquella, con su vacío, igual que aquella. ¿Vale? Un tiempo que ya te he programado, que son 139 segundos. ¿Vale? Dos minutos y medio siempre. Eso ya, una vez programado, ya lo tienes. Bueno, pues nada, vamos a sacar la pantalla. Bueno, pues nada. Cogemos, la cuadramos, medimos, si está bien, cogemos el vacío, da un buen vacío, intentamos colocarlo un poco perfecto. Lo coloca el fotovito a equidistancia de un borde. Sí, siempre hay que dejar un borde, un margen para dejarte con las nederas, con las rasquetas que te permita trabajar. Pero que eso no es arbitrario, eso está medido, ahí el punto, ¿no? Sí, bueno, si es un color, lo puedes poner a ojo. Sí, claro, claro, pero como va a querer hacer luego alguna vez varios colores y no lo ha hecho nunca. Pues lo mismo, lo que te he comentado antes. Tú ahora me supones que este diseño lleva dos colores. Tú mides de aquí a aquí, ¿cuántos hay? ¿15? O sea, que todos los diseños por aquí. Ah, exacto. Y de aquí a aquí, de aquí a aquí. Exacto, efectivamente. Un color, dos, cuatro, vinte. Lo que te he comentado. Tú coges primero, mides y a partir de ahí a todo. ¿Por qué? Vale. Pues nada, colocas el vacío, ¿vale? Bajamos. ¿Vale? Nos vamos aquí. Vale. El vacún, que está, son 30 segundos, ¿vale? De vacío. Y luego está programado los 139 segundos. Ya lo tienes, simplemente tienes que bajar y darle a estar. ¿Tú solamente bajar y estar? Bajar y estar. Ya lo dejé yo programado, ¿ves? Hace el vacío. Bajar y estar. Eso. ¿Vale? Y ahora ya automáticamente, cuando pasen los 30 segundos, se pondrá algo. Vale. Tengo dos minutos, ¿eh? Menos que sí. ¿Ves? Ahora el peso del vacío. Y lo que yo veo, yo iba a decir, ¿se pueden hacer nada a la vez? Sí. Pero vivo mucho para el aire. Tú lo pones en una, lo pones en una, y luego ya se mete el aire y ya lo absorbe todo. ¿Vale? Si tienes una, es mejor a ponerlo aquí. Si tienes dos, lo enganchas en una, y la otra el pelo vacío. Sí, sí, pero sí caben dos, perfectamente. Sí, sí. Me diga que caben dos. Sí, sí, sí. Está en la otra de las paredes. Sí, sí. Es el cañal y se puede hacer toda la vez. Ahora lo caremos, a ver como termine, nos la cogemos y nos vamos de la vuelta. No, no. Casi en la pinchada. Ahora lo es. Ahora lo haces tú con la pierna por la pierna. No, no. Másles, alucinó. No, 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 no. No, no, no. Y ya está listo 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 Escubre la tinta ¿Vale? Y el primer paso es Levantando ¿Vale? Pero sin apretar Ah sin apretar nada Y para cubrir Una vez ya tengas la tinta cubierta Entonces bajas y aprietas Hay una rostra sin cubrir Bajo y aprieto del todo Me la traigo hacia mí ¿No? Nada más ¿Nada? Sí ¿No? ¿Aquí? ¿No? Siempre con el mismo Poner el punto No La patita Nunca hay que inclinarla Ah Derecha, recta A ver ¿Aperántalo? Sí Esta es donde se deja Ahí Aquí ¿No? Para que no se... ¡Guau! ¿Por qué? ¡Los Andrés! ¡Está perfecta! Realmente Por más que estampe Esto va a estar listo Es pequeño No le des bien No le hagas nada No le hagas nada De la de la de la de la vertebra ¿Queréis tampoco? Sí Vamos a probar la otra cara A ver si deja residuos Si es suficiente, si con un taque de... como no es mucho tampoco... No, no es tan difícil. Nada, no es tú. ¡Oh! Hombre, mil camisetas no va a estar aquí, soy baja. No, pero no te creas. No, no. Déjame hacerlo. Ya está. Eso, simplemente meterle aquí el líquido de la bombona y apretar la botón. Ya está. ¿Ves el hilo? Sí, sí, sí. El hilo es lo que le va atentando, hace que la tinta cuele. Si le damos aquí... O sea, un chorro más fino, un chorro más... En teoría debe ser el chorrete más o menos fino. Sí, sí, sí. ¿Ves? ¿Toma que hay tinta? Claro, porque baja la extendida. Sí, sí. Y ahora eso... Al bote. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Así? Échale un poquito. ¿Aquí? Sí. Sí, sí. Vale. Eso. Se va limpiando. Se limpiando con disolvente para no tener que quitar la pantalla. Y si es blanco, igual se limpia con disolvente un poco, pero claro, tienes que limpiarlo menos. Claro, porque ahora si se te queda una nota de negro, luego se te ha convertido a gris. Claro. Esto es papel más bueno. Pues aquí lo que más consumo va a tener de una cosa y otra es disolvente. Disolvente, sí. Disolvente es... Es caro. Pues mira, es caro. El disolvente da igual de si compres. En teoría para la pantalla el disolvente no debe ser malo. Debe ser un nuevo juego más o menos, bueno, porque te reseca mucho la seda. No, pero ya estoy siendo... Ahora sí, esto es para cambiar el momento. Apunta, disolvente. No se me olvida. Esto está lo de bajo más rameante del momento. Claro. Lo puedo hacer. ¿Sí? La pabrín capa, porque también yo le estoy llamando la pabrín capa. ¿Qué es? No, esta se lo tendría que dar hecha. Entonces ella vendrá y hará las camisetas. ¿Entiendes? Todavía pensas que... Bueno, venía a hacer camisetas ya corriendo, los pantalones, las haré. ¿Qué es lo que te he dicho? Las haré los fines de semana. ¿Cuando ya voy? Pues... Pues sí. Pero cuando no, pues los fines de semana que estaremos tranquilos, que es lo que estoy haciendo. O sea, entonces viene, me hace cosillas, me adelanta trabajo. Y yo puedo hacer compras. Lo que está hecha ya durante la semana, pues que... Claro. Y ya, ella aprende de poco a poco. Porque la necesidad obliga. Si es mucha obligación, es decir, le viste que hago a hacer pantalla. Y sobre todo... Quédate, si son dos... Dos... Camisetas. Camisetas, está tú la giras y se queda así. Claro, ¿eh? Por eso tiene que ser las dos, así. ¿No calla? Claro. ¿Vale? Ahí, así. Y la cara ennegrecía hacia arriba, ¿no? La cara ennegrecía hacia arriba. Que es la que va a estar en contacto con la pantalla. ¿Vale? Ok. Pues... La que creo que toca arriba. ¿A dónde? Sí, un pelín para acá, ¿eh? La voy a bajar un poquito. Sí, la bajas tú. Vamos. Vamos. ¿Puedo ponerlo? Ah, la voy a bajar un poquito. Vale. Si, la voy a bajar un poquito a poco. Por fin. Yo le pongo yo a mi mamá. Está bien. Está bien. Muy bien. Ahora está haciendo vacío. No se diría una profesional de esto. ¿Qué tal? No les ha compartido el rote de corte plástico. Si no hay ni una sola hoja o la impresora esa. Luego aparte también es que... Pues ya sabes que tienes que extenderla y hacer limpieza y a lo mejor hacerte un patrón de... ...hacerte un patrón de... ¿Vale? 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 Vale, vale, vale. Estupendo. Yo me tomo mi nata. Nunca en la gana. ¿Vale? Sí, he hecho un poquito más. Os voy a hacer esto que ha sido para rosa. ¿Ahí? Vale. ¿Quién de la? ... Ahí. La tapaera. Tapavera. Ahora nos falta poner el tecapador aquí, eh. ¿Puedo poner yo la camisita, mamá? Hola. ¿Qué tal spray? ¿Eh? ¿Qué tal spray? Eso no sé yo, ¿qué es? A unos 30 centímetros, mamá. Quítalo, espera, espera. Pero, espera, esto quítalo. Pero aquí no, quítalo para afuera. ¿Qué tal esta bajada, qué? Alcalde. ¿Acaso qué? Esto parece lo que vamos a cortar. Igual. Ah, qué tal ya. Si uno está tapado, ¿verdad? Sí. Nada, ahí. Venga, dale. Uniformemente. Vale, vale. Vale. ¿Ya la puedo poner? Sí. ¿Qué le dices? Mover el plato. ¿Y las palometas estas que llevan dos lados? No, esa no. No la he perdido. No la he perdido. Esa, yo sí. Mira, pues feliz. ¿Y para qué no lo has dicho? Pues sí. ¿Qué lo ha dejado para que me dé cuenta? Yo, claro. Sí, no, no sé qué. Si te lo hace todo, pues no. También el agregador. Ay, mira. Y nada, directo. Y no me da la mejor. A ver, ¿verdad? ¿Eh? El cuello está bien. Y dice que tiene que tirar de los lápices, ¿no? De... Está bien, ¿no? ¿Está bien, no? ¿Está bien centrado? Eh, no. ¿No? ¿Por qué? Porque la veo demasiado guapa. Muy guapa. Porque se me va a pegar el cuello. Ah, vale, dale. El cuello normalmente no lo suelo, no hay que meter lo mismo. ¿Vale? No se me ve. No se me ve. No se me ve. No se me ve. Yo creo que lo mejor hay que hacer con lo que es el churaco. Sí. Y la camiseta. No, no. No, así, no. Sí. Yo la cojo de aquí y de aquí. Sí. Yo la cojo de aquí y de aquí. ¿Me entiendes? Eso, la centra. Eso. Y ya estira. Voy. Hola. Ahora, ¿no? Sí. ¿Estira? Sí, a ver. Venga. Yo te doy una de abajo. Ya está, ya está bajada. Ya está. Y ahora, espérate, espérate. Mira, primero que estira la rima. Salto, primero que estira la rima. Salto, primero no. Primero irá. Estendidla. No, 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 no. ¿Te acuerdas? Ahora, el bajo. Hacia acá, pero... ¿Pero la mantiene o no? Mira ahí. Ahí. No sé. ¿Está? 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 ¿Está con las dos manos? 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, claro. ¿Está con las dos manos? ¿Está con las dos manos? ¿Está con las dos manos? Sí, sí. Tiene que intentar siempre ir para llegar a las dos manos. Para lo real, porque manchas la... Para, para. Para. ¿Cuál? Para. ¿Cuál? Pero, ahi, no te lo más tengo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no.